¡Suscríbete al canal! 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 Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor a su ungido A Ciro, a quien tomé de la mano derecha Para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes Para abrir ante él las puertas de las ciudades De manera que no puedan cerrarse Por amor a Jacob, mi servidor y a Israel mi elegido Yo te llamé por tu nombre Te di un título insigne sin que tú me conocieras Yo soy el Señor y no hay otro No hay ningún Dios fuera de mí Yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras Para que se conozca desde el oriente y el occidente Que no hay nada fuera de mí Yo soy el Señor y no hay otro Palabra de Dios Que no hay nada fuera de mí Gracias por ver el Señor Aclame la gloria Y el poder de Dios Aclame la gloria Y el poder de Dios Y el poder de Dios A canten al Señor un canto nuevo A canten al Señor toda la tierra Anuncia en su gloria Anuncia en su gloria Entre las naciones Y su maravilla entre los pueblos Aclame la gloria Y el poder de Dios Y el poder de Dios Porque el Señor es grande y muy digno de alabanzas Más temible Más temible que todos los dioses Los dioses de los pueblos no son más que apariencia Pero el Señor es grande y muy digno de alabanzas Aclame la gloria Y el poder del Señor Aclame la gloria Y el poder del Señor Entre sus atrios Trayendo una ofrenda Aclame la gloria Y el poder de Dios Adoren al Señor Adoren al Señor Al manifestar su santidad Que toda la tierra Tiemble ante Él Digan entre las naciones El Señor reirá El Señor juzgará Sus pueblos con rectitud Aclame la gloria Y el poder del Señor Aclame la gloria Y el poder del Señor Y el poder del Señor Gracias.